en el polo norte behind the yellow hay un montón de secretos tenemos que seguir dirección de hielo para saber dónde está norte de sitio hay que salir de aquí antártida de momento hielo hielo es estamos en polo norte perdidos la diferencia entre la vida y la muerte saber dónde está behind the yellow así que me voy a ver sobrevivo alimentándome de animales vivos aquí bueno chicos vámonos